Música 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 Siéntame y te la oye Eva O peino sente lo sufriré Música Se ve un pebala Y que a tu cama arrepentir Manteneriste aquella que iba A chudumino que hay botar A hay que te voy a adorar Con el engaño se dio para Como perderé toda la vida Siempre a la escobar la esperanza A hay que a tu estrejo Vete y a la buena suerte A lo comer Se corazón me ha deseado Amor me gusta Y paja y té Y que a tu mío Estoy voy a perecer Hay que un mío Anta chuse Música 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 Gracias por ver el video.